¡Combate! Usted lo ha dicho compañera, seguimos con la noche de recompensa y les tengo que decir, se viene el papá de los circuitos, porque este circuito no perdona nada y se lleva todo el esfuerzo físico de los chicos. Y estamos hablando del circuito de moledores. Terrible, ¿eh? Oiga, esto es muy intenso, fuerte. Muy compañero. De hecho los chicos, ya les vamos a mostrar cada una de las estaciones, cómo los chicos tienen que hacerlo. Va a ser muy difícil, pero sobre todo a los chicos que van a llegar, porque de moledores tienen que botar esta pared con muchísima fuerza. Así que a la persona que lo vaya a hacer les pedimos que esté preparada para lo que vamos a vivir en este circuito. Vamos a jugar. Perfecto, señores. Los equipos deben estar preparados. Y efectivamente esta es una prueba en equipo. Y llevarán dos puntos cada miembro del equipo en circuito de moledores. Y arrancamos. En equipo, dos puntos para cada uno de los integrantes. Lo acabamos de decir entonces. Ahora sí, chicos. Arrancamos. A la cuenta de producción. Juegan todos, ¿no? Juegan todos. En caso de que no pueda jugar Ana Paula, nuevamente se le permite que lo reemplacen a sus compañeros. Esto para tenerlo claro. Confirmado. Listo. Señor Lavoz, lo escucho, ¿cuántos lados tendrán que demoler? ¿Uno o dos? A ver, al final. La pared la rompe un hombre y una mujer. O sea, un lado. Un hombre y una mujer. ¿Cuántos lados tienen que...? Dos lados. Ok, un hombre y una mujer. Ahí tenemos a los ganadores entonces. Estamos listos para arrancar. A ver, chicos. Yo creo que eso no les quedó claro. Collito. Equipos. Pepe Tola. A ver si los chicos nos ponen atención. Si llega primero la mujer, termina el hombre. Ya empieza a romper y luego viene el hombre atrás y termina de romper la pared. No, le explico. Yo lo entendí así, chicos. Mucha atención. La última chica rompe la pared. Termina de romper la pared y puede salir el último chico. Quien, después de atravesar todo el circuito, rompe la última pared. Le explico. Son dos. La última chica rompe una pared, sale el chico y el chico termina de romper la otra pared. ¿Sí? Ahí está. Lo entendí bien, producción, ¿no? El chico le alcanza. Así es, tal cual. Igualmente, Pepe le acaba de preguntar a El Podio cómo es la situación. ¿Bien? Se la explicamos, chicos. El tiempo corre y nosotros tenemos que arrancar. Iniciamos. A la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Arranca el circuito. Debole, dure. Las chicas arrancan. Lo estamos viendo. Tete otra vez ganando y en este caso a Isis Cleo. Noche de recompensas. No me diga que Tete esta noche le va a ganar a las más fuertes. Ya le ganó a Fanny. Qué rápida. ¿Verdad que le gana Isis? Bien, Isis. Acortando distancia a Isis Cleo. Y Isis, en este pasamanos es muy, pero muy diestra. Pero Tete lo aprovecha. Qué fuerza la de Tete. Ha tenido escondido todo ese potencial. Campana en adelante. Campana azul. ¡Ale! Recordemos la regla para los chicos. La última chica deberá romper un lado de la pared. Una vez rota, una vez derribada, pues podrá salir el último combatiente o preparado. Voy a mirar a la heredia, clarísimo. Después que la pared se vaya abajo, sale el combatiente. ¡Falelo! En esta ocasión le está ganando, pero mire que la cosa se emparezca aquí en Tota Campana. Los dos al mismo tiempo salen. Parejito, parejito todo. Así es, y aquí vienen las chicas. Está en esta ocasión Laila Torres. Con una leve ventaja sobre Yomaira. Y ahora sí nos vemos con Laila. ¡Bien! ¡Bien, Laila! Yomaira la sigue muy de cerca. Muy importante, señor, la voz. Que los chicos tengan en cuenta las protecciones. Si pierden una protección deben regresar a ponérsela. Así es. Laila, 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 Laila. Toca Campana, increíble, Laila. Muy bien. ¿Qué pasó? Seguimos. A ver, chicos. Gordon Cisbiera. Gordon Cisbiera. Y va Roger. Gordon Cisbiera lleva la delantera por el momento. Roger le quiere dar alcance. Pasa a mano. Se vienen dos chicas. Dos chicas, si no me equivoco, compañeras, son las encargadas de romper la pared. Y son las dos últimas. Bien, Gordon Cisbiera sacó mucha ventaja al equipo azul. Se sacó mucha ventaja. Se quedó atrás. Se quedó atrás Roger mientras que T.T. está desesperada. Ahora sí sale T.T. Señor, la voz. Estas chicas son las encargadas de romper la primera pared. Así es confirmado. Las chicas rompen la primera pared. Tiene la caída de esta Fanny Garcés. Llegando mientras que T.T. quiere emparejar esto. Bien, Fanny. Pasa a mano. Pasa a mano. Y están casi iguales. Como D.C. se recupera. Como D.C. ha sido entrenada. Yo creo que esa encuela de que se recupera, recupera tiempo, viene de su amado apoyo. Ahora sí. Ponerse las protecciones muy bien. Todas las protecciones. Todas. En el transcurso de la derribación de la pared, si les cae algo, tienen que volvérsela a poner. Y empiezan las chicas a romper la pared. ¡Vamos, chicas! Tiene problema Fanny con las protecciones. Póngase bien, por favor, el casco. T.T. toma la delantera y empieza a romper la pared. Vamos a pedir la resta de sus compañeros que se alejen, por favor. Tienen que alejarse. Ahí va D.C. Fanny, que Fanny, en cambio, se demora poniéndose esas protecciones. Mucha expectativa por esta prueba y este circuito. Fanny, debe de bajarse la protección del casco. A la puerta de tres tiene que salir el siguiente competente para ayudar. Vamos, chicos. El hombre, en posiciones Pepe Tola y el pollo. Lo decimos. Uno, dos, tres. ¡Ahora! Los refuerzos del camino, mientras las chicas hacen lo propio, derribando la pared. ¡Los refuerzos ya vienen! Vienen los refuerzos para ayudar a Fanny y a T.T., que están haciendo un excelente trabajo, con mucha fuerza. ¡Muy bien, T.T., miren, tremendo pedazo que acaba de caer! El pollito Brian, tomando la delantera. Y ahora sí. Y llega, llega la ayuda de T.T., llega el pollo. Igualmente la ayuda para el equipo naranja. Gran adrenalina lo que estamos viviendo, que es una increíble noche de recompensa. El casco de T.T. El casco de T.T., por favor, es importante. ¡Vamos, chicos! Con mucha fuerza nos está haciendo Pepe Tola e igualmente el pollo. ¡Vamos, Tete! ¡Ahí va el pollo, chicos! Son cuatro chicos valientes por puntos en esta noche de recompensas. ¡Vemos a Fari! ¡Vemos a Tete! ¡Con mucha fuerza y determinación! ¡Muy bien, Fari! ¡Viene Tete! Una noche de recompensas. ¡Viene Tete! ¡Increíble! ¡La tiene dominada, Tete! ¡Las emociones a flor de piel! ¡Ganen! ¡Increíble, señores! ¡Mira lo que hace el Pepe! ¡Mira lo que hace el Tete! ¡¿Quién ganará este circuito por puntos?! ¡Mala, ya! ¡Mala, ya mandó la pared abajo! ¡Le refuerzo, le ayuda a Pepe Tola a punto de terminar! ¡Esto es una locura, señores! ¡ ông! ¡Se acaba, se acaba! ¡A vosotros! ¡Nadie! ¡Tiene! ¡Ese hike ya conocí! ¡Por favor! ¡Tiene que tocar la campaña al equipo que considere... Muy cansado. Esto continúa, tienen que cerciorarse de no tener nada. El pollo va a ayudar a tomar a Tete, tratando de que esta situación termine con muchísimo esfuerzo. Terminó el equipo naranja, termina. Es increíble el pollo y Tete, Tete parece que tiene algunos reclamos por allá. Está agotada, sin respiro. Por acá está el pollo, va a continuar el pollo. Qué prueba más intensa del pollo, se pone el casco. Y el protector visual quiere terminar todo. A ver, creo que lo que quiere decir Tete, a ver si me ayudas, reggaetón, a ver reggaetón, vamos poniendo orden. Creo que lo que quiere decir Tete es que aún quedan un poco de filos dentro de las paredes naranjas. No sé qué decida en este caso. Podemos ver al pollo por acá que también continúa, Pepe Tola continúa, yo no sé, bajo qué circunstancia. Y Pepe, cuidado Pani, Pani, por favor, atrás. Atrás todos los chicos. Bueno, yo creo que sí está terminado producción. Se rehúsan a perder. Y vuelve a tocar el equipo naranja. Lo remata el equipo naranja. Lo que no te está dicho. Hay que decirlo que probablemente hubo algunos lados o algunos pedazos. Pero de ambos lados fue la situación igual y yo creo que no hay nada más que decirlo. Esos puntos en este circuito son naranjas. El equipo naranja lleva dos puntos para cada integrante en esta noche de recompensa. Oiga, esto se siente como una final, compañera. Se siente como una final y hay que decirlo que ha sido una de las noches de recompensa con más adrenalina y muchas emociones a flor de piel. Increíble lo que estamos viviendo. Y ustedes en casa tienen que acompañarnos porque el equipo naranja se lleva puntos valiosísimos. Nos vamos a la pausa, señores. Noche de recompensa en combate. ¡Cenizo! ¡Un saludo a cenizo, mi pana! Vamos a la pausa, ya volvemos con más. Hacemos una pausa, ya regresamos. Con más de combate. Hoy, noche de recompensa en la puerta de combate. ¡Combate!